Mayeli Alonso dice que teme por su vida y la de sus hijos, responsabiliza a tres personas por si algo le pasa y declara, siento que esto no terminará hasta que me muera. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito, Imarginación MX, donde encontrarás lo mejor del espectáculo. Pero Mayeli Alonso teme por su vida. La empresaria estadounidense y expareja de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, teme porque algo le pueda llegar a pasar a ella y a sus hijos, responsabilizando a tres personas en específico. Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas en la vida de Mayeli Alonso. Y es que desde que fue demandada por su ex socia, Daisy Cabral, por faltas a su contrato laboral, la mujer, a palabras de Mayeli, se ha empeñado en complicar su vida y en esta ocasión hasta es una de las personas a las que responsabiliza por si algo le llegara a pasar. Fue mediante su cuenta oficial de Instagram, en donde la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, alarmó a sus miles de seguidores al colocar varios mensajes en sus historias. En donde la empresaria le confesó a sus fanáticos que temía por su vida y por la de sus hijos, confesando que se había echado un alacrán a su espalda. En los mensajes, los cuales fueron recuperados por la cuenta de Instagram de Scandalow-O, se podía leer lo siguiente, en donde Mayeli confesaba que daría todo porque la dejaran en paz. Y el mensaje indicaba, Si vieran cómo estoy cansada de esta gente, si supieran que daría todo lo que tengo para que me dejen en paz. Gente mediocre, buenos para nada, déjenme en paz. Tengo una familia que mantener, y 22 familias dependen de mí. No trabajo por gusto, lo hago por necesidad. Trabajen, prosperen, y dejen de mentir, déjenme en paz. Continuó la ex de Lupillo Rivera. Mayeli Alonso confesó en sus mensajes, en donde declaró, que teme por su vida, que desde hace años siente que se echó a un animal a ella. Ante estas declaraciones, la empresaria comentó que todos estos problemas no terminarán hasta que ella muera. Posteriormente, confesando que esto ya era terrible, comentó, Porque esto ya es terroríficamente horrible. Mi salud mental y la de mis hijos es lo más importante para mí. Confesó la ex de Lupillo Rivera, quien comentó que teme por su salud mental, e incluso también por la vida de sus hijos. Ante esta confesión, Mayeli Alonso responsabilizó a tres personas por si algo les llegara a pasar, echando en jaque a la publicista de Daisy Cabral, con quien tuvo problemas hace unos días y hasta mencionando a la misma Daisy. Y publicó, Rosemary de la Rocha, Daisy Cabral, Juan Ramírez, déjenme en paz, si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, los hago responsables. Confesó sin miedo alguno en sus redes sociales. Rápidamente seguidores comenzaron a llegar a los mensajes de Mayeli Alonso, en donde declaraba que teme por su vida y la de sus hijos, en donde usuarios de la cuenta de escándalo-o decían que Daisy estaba obsesionada con la ex de Lupillo Rivera. Y comentaban, la Daisy vive al pendiente de lo que hace Mayeli, o en qué se equivoca para ella usarlo en beneficio para el pleito legal que tienen. Otros de los comentarios eran, no sé qué obsesión tiene esa mujer con Mayeli. Perdón, pero sonó a hambre de atención. Le prendió a sus parientes Rivera. Pobre, me da lástima. Que viva y deje vivir. Les digo que si no hace drama o se meten en chismes ajenos, no se habla de ella, lo que es esta señora y la chonguda como hacen mitote, donde no lo hay. Fueron unos de los tantos comentarios que se podía leer en la publicación. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de todo esto? Nosotros también esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita. Yo soy Andrea Es Radio, narrando para Imarginación MX. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!